El que sabe de nutrición es el nutricionista El que sabe de nutrición es el nutricionista Se lo dice tu amigo, el profesor Histo Flores Muy buenas tardes amigos de la Universidad María Auxiliadora Para mí es un placer hoy dirigirme a ustedes Hoy 6 de agosto, un mes especial Hoy día el nutricionista, definitivamente Todos nuestros colegas estamos de fiesta Y justamente ahora en esta etapa de emergencia sanitaria Donde el nutricionista cumple un rol importantísimo En la prevención por ser nosotros líderes en ese campo El día de hoy me complace en estar con el decano nacional Del colegio de nutricionistas El licenciado Antonio Castillo Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lita? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación Antonio, definitivamente el nutricionista Cumple un rol importantísimo En esta pandemia En el trabajo del día a día De esta emergencia sanitaria Y definitivamente cada vez Tenemos mayor protagonismo Hoy vamos a hablar un poquito Sobre el rol de nutricionista Y definitivamente acá Todos nuestros amigos de la carrera de nutrición Te comento Vamos, recién iniciado esta carrera Y nos toca enfrentar este nuevo inicio Acá en la universidad Con este gran reto De enfrentar también la pandemia Pero todos definitivamente Poniendo el hombro Para día a día seguir adelante Ya que San Juan del Urigancho Te comento Es uno de los distritos más golpeados Por este virus invisible Así es, Cito, así es Bueno, primero Primero permíteme saludar A todos y cada uno de los nutricionistas En nuestro día Hoy, 6 de agosto Y como tú bien lo has dicho también Es una carrera nueva En la Universidad María Auxiliadora Tuve la oportunidad De estar presente En el lanzamiento de la carrera también Con los directivos de la universidad Que fue un momento muy agradable Que pasamos Bienísimo Antonio Las pantallas de la Universidad María Auxiliadora Son para ti Y te escuchamos Ok Bueno, Hito Como todos sabemos Hoy, 6 de agosto De cada año En todo el Perú Se celebra el Día del Nutricionista Peruano Un profesional de la salud Que desempeña En diferentes sectores De la sociedad Actividades Con la finalidad De poder contribuir Y poder garantizar A la sociedad Un estado de bienestar Y salud A todas las personas Aportando sus conocimientos Técnicos Científicos Principalmente En el campo De la alimentación Y la nutrición Actualmente En nuestro país En el Colegio de Nutricionistas del Perú En el Consejo Nacional Advergamos Aproximadamente Casi 8.000 nutricionistas En todo el Perú ¿No? Es identificado Prioritariamente En el sector salud ¿No? Pero también se desempeña O realiza actividades En diferentes sectores Como Desarrollo social Producción Educación Agricultura A nivel de los gobiernos locales Investigación Etcétera ¿No? Pero en realidad Lo que quisiéramos saber nosotros Es cómo trasciende La nutrición En nuestra calidad de vida ¿No? Por muchos años La globalización Ha mostrado Muchos aspectos positivos Para las sociedades globalizadas Pero también Junto a ello Se han implantado Aspectos Que se contraponen A un entorno alimentario Saludable ¿No? Por ejemplo El modo de la producción De los alimentos El patrón de consumo De determinados alimentos Hablar de Demasiadas cantidades De calorías Azúcares Grasa Sodio ¿No? En diferentes productos Hechos que se han agudizado En una sociedad Como la nuestra Que aún mantiene Sectores de población Que no pueden acceder O tener disponibilidad De alimentos nutritivos Inuocos Y saludables Nuestro país Como muchos de los otros países De la región Tiene problemas De malnutrición Desnutrición crónica Anemia Sobrepeso Obesidad Y también La otra cara de la moneda Tenemos también La presencia De enfermedades crónicas No transmisibles Como son La diabetes El colesterol La hipertensión arterial Problemas cerebro-raculares Problemas de cáncer Etcétera ¿No? Esto aunado A la situación Mundial Que estamos viviendo Actualmente Con el tema De la pandemia Por el coronavirus Y la infección Que genera Este COVID-19 Que dejen claro Que debemos Mantener una alimentación Saludable Que es un factor Clave Que contribuye A fortalecer Nuestro sistema Inmunológico Principalmente Todo esto En realidad Resulta un poco Paradójico Considerando Que somos un país Que se caracteriza Por una diversidad alimentaria Tanto en costa Sierra y selva Además de tener También una de las mejores Gastronomías del mundo Eso no podemos Dejarlo de lado Y nos preguntamos ¿Y dónde entra Tallar El nutricionista En toda esta situación? Bueno Principalmente Yo quisiera Quedarme O mencionar primero Una frase De Hipócrates La cual la mencionó Hace más de Dos mil cuatrocientos años En la cual decía Que el alimento Sea tu mejor medicina Y que tu mejor medicina Sea tu alimento Y es a partir De ese principio Donde los nutricionistas Juegan un rol fundamental Permitiendo que la población Pueda acceder Especialmente En el primer nivel De atención de la salud A acciones de promoción De una alimentación saludable Acciones de prevención Prevención y control De riesgos Y daños a la salud De nutrición También hacia la persona Pero también trabajando En fortalecer El componente Alimentario-nutricional De las diversas Intervenciones Que realiza El Estado A través del Ministerio De Salud En sus políticas Y programas sociales En la educación Nutricional Desde las etapas Tempranas Del aprendizaje Tanto en los niños En las niñas Trabajando de la mano Para tener Una cultura alimentaria Que nos permita De alguna forma Expresar una gastronomía De una manera Armónica Que conjugue La variedad De alimentos La exquisitez Del sabor Y las preparaciones Saludables Que tenemos En todo nuestro país Cuando se prioriza La educación Nutricional Y se enseña A las personas A cómo priorizar Alimentos Y preparaciones Saludables Esto constituye Es una premisa Fundamental Y absolutamente Esencial Para tener un impacto No solo en la salud Y nutrición De las personas Sino también En nuestro medio ambiente Ya que podemos Cambiar la forma De cómo alimentarnos Modificar nuestros Sistemas alimentarios Para una producción De alimentos Con menor procesamiento Y evitar un mayor Desperdicio También de los mismos Entonces Es muy importante Tener en cuenta Que comer saludable No es tan sencillo Como tomar una pastilla Se requiere También que el Estado Sea el principal Promotor Para que los servicios De salud Las escuelas Los programas sociales Y los actores sociales También En su conjunto Muestren Una mayor apertura A la labor De nutricionista peruano El cual Es identificado Por la población Como el profesional Conocedor de la alimentación Y como actor clave Que contribuye Con su saber Científico Finalmente Aunque la carrera De nutrición En el Perú Es relativamente Joven Comparada con Otras profesiones Su posicionamiento No es consecuencia Del tiempo de vida Sino de la calidad De la misma Por lo que Como decano nacional Del colegio De nutricionistas Del Perú Quiero expresar Mi mayor saludo Y reconocimiento Especial A las y los Nutricionistas Del país Que laboran De manera Sacrificada A veces Incomprendida También Pero también Bajo una mística Bajo el compromiso Y la mejor vocación De servicio Con alta formación Profesional Para contribuir A la vida Y la salud De nuestros compatriotas Asimismo A esos chicos Que están en las aulas Aún formándose Bajo los conocimientos De la alimentación Y nutrición Que van a salir También a la sociedad A poder contribuir Con sus conocimientos Y con su experticia Para ellos también Un caluroso saludo Y que este día Del nutricionista Sea muy bueno Para todos nosotros Definitivamente Antonio Nos has ayudado Muchísimo A poder tener Un panorama General De toda la labor Y el rol Del nutricionista Y la importancia Que tiene En estas épocas Nosotros Acá en la universidad Como te comentaba Estamos En el primer ciclo Los chicos En el primer año Entusiastas De poder Seguir estos cinco años Hermosos de carrera Antonio Una consulta ¿Cuál ha sido La función Del nutricionista Yo sé que lo dijiste En estos últimos meses Donde Este virus Invisible Atacó tan fuerte A la población Peruana Y por qué Al Perú Por qué Desde tu punto Desde tu ventana Crees que al Perú Le chocó tanto Este virus Invisible Bueno En primer lugar Cuando ya Se había Dado la Emergencia Sanitaria ¿No? Obviamente Entraron a tallar Todos los grupos Profesionales Pero el Estado Creo yo Se centró Más En dos grupos Principales ¿No? Como los Los héroes O los de primera línea En afrontar Este grave problema De la pandemia Del COVID-19 Pero en realidad Yo creo que No son De algunos grupos Profesionales O sea En realidad El cuidado Y bienestar De la salud Implica A todo el trabajo Multidisciplinario De todos los Profesionales De la salud Incluidos Los nutricionistas También Nosotros quizás No hemos salido Tanto en pantallas De repente No hemos Sido mencionados Que estamos En primera línea De combate Con el COVID-19 Pero si lo estuvimos Y si lo estamos Y lo vamos a seguir haciendo Porque nosotros Tenemos que brindar La asistencia alimentaria A todos los enfermos Y pacientes Y tenemos que estar En contacto Con las personas Que están infectadas Tenemos que también Alimentar A las personas Que cuidan A las personas Que tienen COVID-19 Es decir A las enfermeras A los técnicos En enfermería A los propios médicos A los propios Químicos Biólogos Que se yo Tenemos que también Estar apoyándolos En el tema De la alimentación Entonces nosotros Cuidamos A los que nos cuidan Y es muy importante esto ¿No? El trabajo multidisciplinario Nosotros Como gremio A través Del Colegio De nutricionistas También Venimos apoyando E impulsando Estas iniciativas Y de alguna forma También Tratando de brindarles Algún tipo de respaldo A los colegas Ya que se han visto Desprovistos Por ejemplo De equipos De protección personal Entonces Hemos tratado De hacer algunas Coordinaciones Incluso compras También para poder De alguna forma Distribuirle mascarillas O distribuirles Protectores faciales De los cuales Ellos no contaban Porque Si bien es cierto El Ministerio de Salud Hace grandes esfuerzos Pero quizás No llega A todos O quizás La distribución No es la mejor Pero de alguna forma Hemos querido Nosotros contribuir También Con los colegas Y apoyarlos De alguna forma Y ahí Seguimos en la lucha No, definitivamente Nos golpeó bastante Y como tú lo decías El nutricionista También Atrás del telón Estaba en la primera Línea de batalla Pues era el profesional Justamente Justamente Como ese personal Invisible Que trata De dar soporte En general A todos Los que Los que apoyan Y tratan De revertir Esta situación Una consulta Y se ha hablado mucho De sobrepeso La obesidad Las enfermedades crónicas No transmisibles ¿Qué hubiera pasado En un supuesto De que Este virus Hubiera encontrado A nuestra población Con menos cantidad De malnutrición Menos cantidad De anemia Menos porcentaje De sobrepeso Obesidad Menos indicadores Tan complicados De enfermedades crónicas No transmisibles Que de por sí Ya estaban golpeando Mucho A nuestra población Habría cambiado Un poco Esta curva Quizás Estamos tratando Estamos deduciendo Estamos deduciendo En realidad Pero quizás Hubiera sido Un poco diferente Porque en realidad Este virus No distingue Ataca A ricos Pobres Grandes Chicos A todo el mundo En realidad Pero si Nos hubiera agarrado Mejores preparados Si es que Nosotros Dentro de nuestra población No tuviéramos Prevalencias tan altas De sobrepeso Obesidad 7 de cada 10 peruanos Tiene algún problema De sobrepeso Obesidad Y principalmente Como hemos visto En las estadísticas Y en las prevalencias De este COVID-19 Este virus Ha atacado Principalmente A población Varón ¿No? Población mayor De 40 años ¿No? Y población Que tiene Algún Algún tipo De enfermedad Instaurada O factor Factor de riesgo ¿No? Entre ellos Uno El índice De masa corporal Superior a 30 Y alguna enfermedad Crónica no transmisible Como diabetes Hipertensión Colesterol Problemas cardiovasculares Entonces De esa forma Se ha visto Que Ha podido Atacar Más ferozmente A esta población Que tenía factores de riesgo Si hubiéramos tenido De repente Prevalencias menores Quizás hubiéramos resistido Mucho mejor Pero también Tiene mucho que ver También con las estrategias Que tomó el Ministerio de Salud El gobierno en sí Para poder afrontar Esta pandemia ¿No? Yo creo que han sido En cierta forma Las correctas Pero también tiene mucho que ver Con la educación ¿No? Y la responsabilidad De cada uno de nosotros De los pobladores De cada persona ¿No? De poder respetar Las indicaciones Que le brinde el Estado Y evitar el distanciamiento El estar lavándose las manos Constantemente Evitar Las reuniones sociales Etcétera Pero yo creo que si Hubiéramos Podido Trabajar mejor Esta situación Pero ya estamos Donde estamos Y tenemos que seguir Para adelante Y esforzarnos Para no seguir Contagiándonos ¿No? Desde el punto de vista Nutricional Se habló mucho De un supuesto Reforzamiento Del sistema inmunológico Muchos productos Maravilla Ibas a una A una farmacia A una botica Cuando iniciaba Esta pandemia Y no encontrabas Ningún suplemento De vitamina C O sea Había de repente Una complicación O una mala información ¿Cuál es lo real? ¿Cómo nosotros Podemos estar al 100% Ya para ir culminando Nuestro sistema inmunológico Alimentariamente ¿Cómo puede estar al 100%? Bueno El reframiento Del sistema inmunológico Tú lo sabes No es de la noche a la mañana No es que yo Tomo hoy día Un jarabe De vitamina C O cómo frutas y verduras Se lee de hoy Y mañana Mi sistema inmunológico Está totalmente Reforzado Si no es un proceso Esto está relacionado A los hábitos de alimentación Y a los hábitos De vida saludable Si uno Tiene la costumbre De consumir Frutas y verduras Consumir proteínas Hacer actividad física Tomar agua Es decir Un sinnúmero De actividades O acciones Que está muy bien Escritas por cierto En las guías alimentarias Del poblador peruano Ayuda O contribuye A que nuestro sistema inmunológico Este reforzado Y cualquier agente externo Patógeno Virulento O bacterial No nos ataque De manera tan violenta ¿No? Pero ¿Qué es lo que pasa Justamente aquí En el Perú? No tenemos mucha costumbre De comer verduras De comer ensaladas ¿No? De comer frutas No consumimos Agua regularmente No hacemos actividad física Estamos más en un plan sedentario En las casas Además que el mismo El mismo asignamiento Perdón El mismo aislamiento Nos ha hecho estar En las casas Eso Todo eso ha contribuido A que nuestro sistema inmunológico De cierta forma Se vaya disminuyendo ¿No? Pero como te digo El fortalecer el sistema inmunológico Implica Un tiempo En el cual Una persona Está haciendo las cosas bien Haciendo las cosas bien En sus hábitos alimentarios Y en sus estilos De vida saludable Consumiendo frutas y verduras Comando agua Consumiendo proteínas Proteínas de alto valor biológico Principalmente ¿No? Y evitar los aspectos nocivos El fumar El tomar El trasnocharse Principalmente ¿No? Definitivamente Ardua labor La que les toca A nuestros futuros colegas Acá en la universidad Pues la población Como tú lo has mencionado Necesita de nosotros Somos un poco más De 7 mil nutricionistas Para Casi 33 millones De habitantes Así que estamos en Desventaja Y definitivamente Esas nuevas generaciones Nos van a ayudar A poder seguir Aportando con nuestro Granito de arena En la lucha Y la solución De diferentes Esquemas de trabajo A nivel nacional Antonio A nombre de la Universidad María Auxiliadora A nombre de De toda la escuela De nutrición Te agradecemos Por tu espacio Y tu tiempo Y por definitivamente Darnos luz De la gran importancia Del rol del nutricionista No solamente En esta etapa De emergencia sanitaria Sino también En el día a día Del poblador peruano Quiero robarte Unas últimas palabras Para nuestros amigos De la Estudiantes De la carrera De nutrición Que como te comentaba Están iniciando Esta hermosa carrera Bueno En primer lugar Brindarles también A ellos Un fuerte abrazo De corazón Un abrazo fraterno Para todos Nuestros próximos Colegas nutricionistas Chicos Esfuércense La carrera de nutrición Es muy Pero muy linda Hito y yo Sabemos Principalmente Porque nos hemos Enamorado De esta hermosa carrera Espero que la disfruten Y que todo sea Para contribuir Al bienestar De la población Al bienestar De la salud De la sociedad Principalmente Todo esfuerzo Va a ser recompensado Posteriormente Y yo Creo en ustedes Y espero verlos Próximamente En el colegio De nutricionistas Colegiándose Y también Contribuyendo A la sociedad Con esta bella carrera Que la pasen bien Y que tengan Un bonito día Del nutricionista Gracias Antonio Y un feliz día Del nutricionista Peruano Cuídate Muchos éxitos Y nuevamente Muchas gracias Gracias